Hola, hola, qué tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier lugar que se encuentren. Ahora nos encontramos en este Santa Fe a 10L. Vamos a hacer una prueba del SS de eficiencia del motor. Para eso ya hemos instalado nuestro telescopio con los respectivos equipos. Aquí tenemos la pinza perimétrica que está conectada a uno de los cables del inyector. Estamos tomando la señal del sensor CKP y aquí tenemos nuestro script. Vamos a poner en este momento grabar y vamos a hacerle la prueba. Vamos a ver cómo nos va. Ponemos en este instante grabar. Vamos al vehículo. Hacemos una aceleración suave. Soltamos el acelerador. Cogemos una aceleración rápida. Y ahora procedemos a hacer una aceleración brusca y apagar el motor. Ok. En este momento lo dejamos apagado. Vamos a nuestro script. A ver qué resultado tenemos. Ponemos detener script o toma de muestras. Vamos al análisis. Aquí nos da una serie de parámetros. Vamos a ver en cuál está el sincronismo. CKP. Correcto. Motor 10. 1.4. Y estamos hablando de la señal del signo número 1. Ponemos OK. Y veamos que se genera el oscilograma. Está procesando. Veamos que tenemos como respuesta. Tenemos ahí el resultado. Vamos a ver. No tenemos ninguna respuesta al momento. Vamos a ver qué pasó. A ver si tomamos otra muestra. Hemos corregido ya nuestro script. Ahora sí ya lo logramos sacar. Tenemos aquí. Quiero que se fijen en la línea de color rojo. Que es la que está por debajo del resto. Corresponde al cilindro número 1. Entonces si nos fijamos en ese. Estamos viendo que en las altas revoluciones del aporte es menor que el resto. Igual también lo podemos ver en el lado de acá. Entonces este cilindro no nos está aportando igual que el resto. Vamos a ver el número 3. El número 3 sí nos está dando un aporte mayor al número 1. El número 4. Y también está aportando superior al número 1. El número 2 es el que prácticamente está un poco más arriba que los otros dos. Entonces el aporte de eficiencia en el inyector número 1 es el que tiene algún tipo de inconveniente. Que posiblemente sea ya una que requiera una calibración o mantenimiento desde el inyector prácticamente. Eso es lo que necesita este vehículo. Lo que dice de la compresión del motor. Estamos viendo que la compresión está prácticamente pareja. Está igual. No hay ninguna novedad. Está bien. El adelanto al encendido del número 1. La disposición de la rueda fónica. Tenemos esa distorsión. La amplitud o la potencia de la señal es buena. Está correcto. En términos generales de este motor, de acuerdo a su condición, a su recorrido. Veamos que está dentro de los parámetros normales. Un mantenimiento de inyectores nos mejoraría completamente la condición del vehículo. Eso es lo que está en este vehículo, amigos de este Hyundai Santa Fe. Motor a 10. Vamos a seguirle evaluando ahora con el escáner y le seguimos comentando. Gracias por ver el video.